Ya tenemos en el estudio a nuestro invitado de esta hora. Nos referimos al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, que a partir de este momento se une a 360. Bienvenido, Fiscal. Muchas gracias, Boris, por la invitación. Y saludo a tu audiencia a esta hora de la noche. Usted, además de ser Fiscal General de la República, es defensor de los derechos humanos. Y este tema ha ganado particular relevancia esta semana por lo que está pasando en el Ecuador. ¿Cuál es su posición en torno a este tema? Mira, hay muchas lecturas sobre lo que está ocurriendo. La primera es la manera como los paquetazos neoliberales que el Fondo Monetario Internacional inauguró en aquella Venezuela de terrorismo de Estado en los años 80 y que Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno pretendió imponer a sangre y fuego dejando miles y miles de asesinados que nosotros en su momento denunciamos acompañando al histórico padre de Matías Camuña en la Comisión Municipal de Petare, entre otras ONGs importantes de la época. Pudimos observar cómo la imposición de ese paquetazo al Fondo Monetario Internacional era a cambio de unos supuestos préstamos de miles de millones de dólares que el Fondo Monetario le iba a dar a Carlos Andrés a cambio de la negación de los subsidios, el aumento de la gasolina, votar cualquier cantidad de miles y miles y centenares de miles de empleados públicos, etcétera, etcétera. Y eso ocasionó, como ya todos recordamos, esa brutal represión que, para mi opinión, fue de las peores masacres que haya conocido la historia de América Latina y del hemisferio occidental. Te tengo que rememorar lo del paquetazo del Fondo Monetario con Carlos Andrés Pérez y la represión de Ítalo del Valle Aliegro como ministro de la Defensa, que colocó a... un momento, tú para que tengas una idea, Boris, habían como de 6.000 a 10.000 militares en las calles de... las principales calles del país armados, reprimiendo a nuestro pueblo, que estaba prácticamente inerme en sus casas. Porque cuando arranca la represión del 27 de febrero, que fue del 28, 1, 2 y 3 de marzo, no había los presuntos saqueadores que eran la excusa para masacrar a la gente. Y tuviste muertos en la redoma de Petare, que flotaron en el río, en los ríos de Caracas. Tuviste ametrallar el 23 de enero y las urbanizaciones de Caracas y caer incluso hasta niños. Y luego, la fosa común de la peste en el Cementerio General del Sur. ¿Es lo mismo que estamos viendo en Ecuador ahorita? Igual, es lo que te iba a decir. Esa historia que acabo de narrar, si tú le colocas uno que otro actor diferente, es la misma. No es Carlos Andrés Pérez, es Lenín Moreno. Pero hay actores que son los mismos. El Fondo Monetario Internacional. La represión de facto de las Fuerzas Armadas, en este caso, en la época de la Cuarta República, ahora con Lenín Moreno. Y un actor diferente es que el movimiento indígena es el principal propulsor de esta rebelión, que a diferencia de la caraqueña, tuvo el mismo componente, digamos, de pueblo en la calle, pero era más urbano. Ahorita es una mezcla de movimientos indígenas, movimientos sociales, que obviamente están luchando contra un poder onímodo como es el del Fondo Monetario Internacional, que pretende en Ecuador, como estamos viendo en las imágenes que contrastan aquí en el set. Ya en este momento han ocasionado siete muertos, 90 heridos de muchísima gravedad, 800 heridos lesionados, periodistas en un número ya cada día creciente de casi 15 periodistas encarcelados, agredidos, canales de televisión, entre ellos RT, Telesur. Es decir, estamos hablando de una rebelión popular en contra de una, nada más y nada menos, imposición, repito, a sangre y fuego, a cambio de, suponte, yo te voy a prestar unos miles de millones de dólares, pero le quitaron las vacaciones a los trabajadores y empleados, le quitaron los subsidios, los poquitos que había, a los derechos que tenían los trabajadores y empleados de Ecuador. Y obviamente, bueno, ya estamos viendo las imágenes, el pueblo en las calles protestando y bañando de sangre esa... Ahora, mira, fíjate tú, entonces ve esto que está ocurriendo y los medios internacionales callan. Esta es otra historia. Igual que pasó con el 27, 28 de febrero y primeros días de marzo en la época de Carlos Andrés Pérez, los medios internacionales callaron y los pocos nacionales que se atrevieron a decir algo fueron silenciados, fueron reprimidos. Entonces, ahora ocurre lo mismo. Entonces, tú dirás, ¿cómo salen estas imágenes? Bueno, las redes sociales, los propios movimientos populares han tenido sus mecanismos para que esa protesta se conozca. Y entonces, es la doble moral. Es la otra evaluación que te quería hacer por esta pregunta que agradezco que me la hayas hecho porque uno también es un analista internacional. Yo ejercí durante cuatro años la presidencia de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de Venezuela entre el año 2000 y 2004. Uno conoce lo que es esta parte de la diplomacia en el mundo, los juegos de poderes, cómo los medios transnacionales de comunicación a veces quieren imponer una noticia, deponer, derrocar presidentes y dejar a otros, dictadores. No puede ser esto algo blanco y negro. O sea, hay un Lenín Moreno ahora benevolente, es bueno, es un niño bueno, pero está matando y masacrando a su pueblo. Y él ha dicho, así hayan los muertos que sean, serán, eso también lo dijeron aquí dirigentes opositores, serán una inversión. Y eso no importa, el número de muertos, lo que importa es la supuestamente supremacía, dice Lenín Moreno, del Estado. Michel Bachelet. No, no, estoy hablando de Lenín Moreno. La posición de Michel Bachelet. No, bueno, silencio hasta ahora. Pero cuando se trata de Venezuela ya la es creativa. Silencio, ya, ya iba. Entonces, ¿la doble moral cuál es? Los medios internacionales callados. La alta comisionada de Derecho Humano de Naciones Unidas no se le ha escuchado. Era ya el momento de que rindiera un informe, un informe en vivo. Pero también ha callado el cartel de Lima. Ya eso devino en un cartel. Porque qué grupo puede ser algo que se ha fundado solamente para masacrar al pueblo de Venezuela con las sanciones. Igualmente la comunidad internacional. ¿Qué dice la Unión Europea de esto? Nada. Entonces, es el doble rasero. Y allí se están violentando los derechos humanos de manera masiva porque quieren imponer una guerra para hambriar al pueblo de Ecuador, acabar sus derechos sociales, a cambio de entregarle todo el dinero, pero toda la riqueza de Ecuador al Fondo Monetario Internacional. Recuerdo una llamada que Haussmann le hacía a Lorenzo Mendoza. Esa llamada se filtró y se conoció. Si mal no me equivoco, hace apenas unos meses, año 2018, a más tardar pudiera haber sido esa llamada año 2017, que se conoció. Donde el propio Haussmann y Mendoza decían que para arreglar el tema en Venezuela con el Fondo Monetario Internacional, donde él supuestamente iba a ser el enlace del gobierno dictatorial que vendría luego de derrocar al presidente Nicolás Maduro, negociar unos 70 mil millones de dólares a cambio de esto que estamos viendo en Ecuador y que ocurrió en Venezuela. Liquidación de los subsidios, de los derechos sociales, votar masivamente empleados públicos, eliminarle derechos como las vacaciones. Imagínate tú que las retrimieron. De 30 días, las colocaron a dos semanas, entre otras cosas. Pero imponer eso así, con una masacre de por medio. Entonces, es lo que también quieren hacer con Venezuela. Y por eso quería rememorar un poco lo que ha ocurrido antes y que son los mismos actores. ¿Quién es Haussmann para buscar que Venezuela se bañe de sangre, por ejemplo, como está ocurriendo en Ecuador? Pero entonces recordemos que el usurpador Guaidó, este falso, digamos, dignatario, solamente se lo cree él, lo nombró como el supuestamente experto que iba a negociar la deuda esterra en Venezuela a cambio de qué? ¿De esto? ¿Y renunció? De bañarnos de sangre. Renunció luego que una periodista estadounidense muy valiente, nosotros lo colocamos en nuestro Twitter, le develara a él los negocios que tiene con clientes anónimos, secretos, no se sabe quiénes son, que lo contratan a él para él ganarse cualquier cantidad de miles de dólares cuando al mismo tiempo trabaja para una universidad estadounidense donde se prohíbe, si tú estás trabajando allí, ejercer este tipo de trabajo. O sea, mira la doble moral, la indecencia de quienes quieren darle a Venezuela clases de democracia. Vamos a un punto polémico, fiscal, y es a propósito del tema de Ecuador, que está contenido en el siguiente tuit que le vamos a presentar en nuestro programa 360. Vamos a ver el tuit. Y dice de la siguiente manera, que se ubique arroba 360 en directo, que se ubique testimonio. A propósito de las acusaciones de Lenín Moreno sobre la supuesta responsabilidad de Nicolás Maduro en las protestas populares de Ecuador, la respuesta de esta señora en la ciudad de Caracas fue demoledora. Vamos a escucharla. ¿Qué opinas de las acusaciones hechas por el presidente ecuatoriano Lenín Moreno de que Nicolás Maduro está detrás de las protestas en su país? No, mire, lo que pasa es que se busca como a evadir responsabilidades. El señor presidente Nicolás Maduro no es el presidente de Ecuador y en Ecuador es donde están ocurriendo las protestas, porque tenemos que culpar a otros de nuestros propios errores. Simplemente que se ubique y deje de estar culpando a otros y que asuma su responsabilidad como debe ser. porque esas protestas es causa de unas medidas arbitrarias que él está haciendo contra su pueblo y su pueblo está en protesta, su pueblo está totalmente en desacuerdo. Así que no estemos culpando de los males propios a otros que no tienen nada que ver en esto. Nicolás Maduro es el culpable de las protestas populares en Ecuador. Esto lo ha dicho Lenín Moreno. ¿Qué dice Tarek William Saab? Bueno, mira, la parte de ridículo ese digamos ciudadano presidente de culpar a otros dignatarios de lo que él mismo no ha podido resolver. Revela también un plan de estigmatizar de criminalizar a la autoridad venezolana porque fíjate tú entonces así será el poder de convocatoria que tiene Nicolás Maduro en Ecuador el jefe de Estado venezolano de que a un llamado a que protesten entonces se alza todo Ecuador. Fíjate tú lo vamos a decirlo ratero lo hipócrita de esa versión que lanza Moreno pero hoy más allá también ha dicho el dignatario colombiano lo mismo el subpresidente Duque no es su comandante marco por lo menos se arriesgaba la vida y lo vimos en chapa hacer sus cosas es un subpresidente yo siempre lo digo porque Uribe dice que el presidente de Colombia es él Uribe que tiene no menos de 90 denuncias entre corrupción violaciones de derechos humanos prevaricación tráfico de drogas ahora en la corte de suprema suprema justicia de Colombia también dice que el culpable es el presidente de Venezuela igualmente lo que pasó en Perú entonces mira cómo es eso explícame tú eso si supuestamente el presidente de Venezuela Nicolás Maduro no tiene la gobernanza en nuestro país según ellos según lo que ellos hablan y difaman todos los días cómo es eso entonces que la tiene en Perú Ecuador y Colombia para supuestamente desde Caracas desde Miraflores liderar estas manifestaciones que los propios peruanos colombianos y ecuatorianos están haciendo como pueblo en contra de un sistema que los está ahogando donde pretenden entregarle la riqueza de esas naciones a nada más y nada menos que el Fondo Monetario Internacional que sabemos es la mafia más grande del planeta Tierra para saquearle la riqueza a los pueblos que buscan su desarrollo humano entonces yo diría que hay mucha hipocresía en todo esto y es ahí donde uno dice ¿dónde está la organización de Estados Americanos? ¿qué dice Almagro de esto? nada ¿qué dice la alta comisionada de Derecho Humano de Naciones Unidas sobre la masacre que está ocurriendo en Ecuador? ¿qué dice el cartel de Lima? nada no hay reuniones no hay sesiones ¿qué dice el Consejo de Derecho Humano de la ONU? nada tampoco entonces todo es contra Venezuela lo que ocurre en Venezuela lo desfiguran lo tergiversan para crear una matriz mundial en contra de nuestra nación entonces también los medios de comunicación los grandes medios de comunicación se convierten en carteles de propaganda de este tipo de política que tenemos que denunciar bueno y a propósito de este tema fiscal recientemente se ha anunciado por parte de las autoridades ecuatorianas la detención de un avión donde venía un grupo de venezolanos que está siendo mostrado como una especie de prueba de la supuesta intromisión del régimen venezolano en las protestas en Ecuador ¿tiene usted conocimientos de este caso? ¿cuál es su posición al respecto? mira oficialmente desconozco de ese caso de ese avión que tú me señalas y de las pruebas que puedan mostrar no nos extrañaría que se pudiera en este momento ser usada como un falso positivo como Duque agarró y utilizó aquellas fotos falsas de supuestos guerrilleros adoctrinando niños en escuelas venezolanas cuando todas las fotos eran habían ocurrido en Colombia por lo tanto mira yo siento que el mundo está despertando a unas realidades muy muy concretas muy fuertes y tiene las naciones hermanas los pueblos hermanos que abrir no solamente sus ojos sino su conciencia para la defensa de nuestra soberanía de nuestro equilibrio democrático de la convivencia pacífica como presidente de la Comisión para la Justicia la verdad y la tranquilidad pública coloco mi grano de arena aparte de ser fiscal general de la república en la reconciliación de nuestro país en la convivencia democrática en el diálogo como único mecanismo y no la guerra para resolver nuestros asuntos internos y yo siento que Venezuela está dando una clase de gran moral al mundo de cómo se defiende una nación una soberanía para impedir que potencias extranjeras nos arrebaten nuestros recursos y nos conviertan en esclavos en los nuevos esclavos del siglo XXI nosotros hemos resistido con la verdad y siento que hemos dado un gran paso adelante en la defensa de la dignidad humana de no solamente Venezuela sino siendo Venezuela siendo ejemplo Venezuela para los pueblos de América Latina vamos de inmediato a las redes sociales donde tenemos más información y a qué nos referimos 360 en directo qué le preguntarías al fiscal el equipo de 360 en directo salió a la calle a consultar a la población sobre qué planteamiento le harían a Tarek William Saab veamos interrogante de este joven qué le preguntarías al fiscal Tarek William Saab bueno básicamente es preguntarle por lo cómo va la situación de las personas que han sido imputadas por las cuestiones de conspiración que han estado inmersos en intentos de golpe de Estado intentos de magnicidio y sobre todo para que se haga justicia pues creo que es prácticamente lo que preguntaría bueno sí efectivamente como se conoce el Ministerio Público ha judicializado no solamente los casos del golpe de Estado el 30 de abril también los hechos ocurridos conocidos como el magnicidio el intento de magnicidio del 4 de agosto del año 2018 en ese sentido pues hay ya no sólo imputaciones sino acusaciones muy directas sobre también los eventos del año 2017 porque ocurrió y todos sabemos que quedaron impunes muchos de esos casos había cuenta que no había Ministerio Público en Venezuela ni fiscal general teníamos alguien que utilizaba el nombre del Ministerio Público para robar para asaltar para corromper para fomentar el delito y no hubo justicia no se judicializó nada nosotros hemos tenido que recomponer reestructurar el Ministerio Público y es una tarea diaria una tarea de todos los días y en ese sentido pues luchamos siempre por hacer justicia pero también con la defensa de los derechos humanos nos vamos de inmediato al estadio universitario de la ciudad de Caracas donde tenemos buenas noticias para los venezolanos vamos de inmediato con la imagen a pantalla completa y es que Venezuela acaba de anotar un gol en un cobro de tiro libre que estamos viendo en este momento y de un cabezazo del jugador Herrera que ha colocado a nuestro país en el minuto 38 con 11 segundos a la cabeza en este encuentro amistoso que se está realizando en el marco del calendario FIFA por parte de ambas selecciones así que gol de Venezuela motivos para celebrar y estar llenos de júbilo y alegría seguiremos informando de lo que ocurra minuto a minuto en el estadio universitario de la ciudad de Caracas entre tanto vamos a continuar en la entrevista con el fiscal general de la república quien esta semana fue noticia al anunciar en el programa Vladimir a la una la liberación de cuatro personas con medidas procesales de beneficio derivadas de lo que son los acuerdos de la mesa de diálogo nacional algo que se convirtió en una realidad horas después de que usted lo anunciara y que ha generado otro señalamiento sobre los cuales yo le quiero consultar y es el siguiente me refiero a Henry Falcón que dice lo siguiente Henry Falcón anuncia nuevas escarcelaciones importantes para el día de hoy o el día de mañana viernes el dirigente político Henry Falcón anunció este jueves 10 de octubre o viernes 11 de octubre se podrían estar produciendo nuevas escarcelaciones políticas esto como acuerdo de la mesa de diálogo nacional entre el gobierno y grupos minoritarios de la oposición mediante el programa Vladimir a la una transmitido por Globovisión el ex gobernador del estado Lara dijo lo siguiente quizás hoy o mañana se harán liberaciones importantes en el país si el diálogo dura 4 años tienen que estar presos esos 4 años eso no se puede ir resolviendo dijo Henry Falcón que dice el titular del ministerio público habrá nuevas liberaciones en las próximas horas bueno mira yo he dicho y lo repito en este programa en el anterior que tú mencionaste también lo dije o sea no me toca a mí anunciar o comunicar los nombres o los incidentes o las tramas de los casos en concreto que me interroga sobre liberaciones en el marco hay que volver a citarlo del tercer acuerdo entre sectores de la oposición y el gobierno nacional para buscar la reconciliación la estabilidad democrática y alejar todo lo que pueda implicar tambores de guerra obviamente yo lo dije y te lo repito aquí en tu programa se está avanzando en la evaluación de varios casos de muchos casos ¿por qué? bueno porque forma parte de ese trabajo que se nos ha encomendado recordemos que la comisión para la justicia la verdad y la tranquilidad pública nace como una iniciativa del ciudadano presidente de la república en el año dos mil diecisiete y en este sentido Boris lo que te puedo concretar es que se han evaluado casos no son uno ni dos ni tres son decenas de casos no voy a decirte una cifra exacta para luego luego de esta cifra luego de de ser evaluado caso por caso tomar la decisión el sistema de justicia vamos nuevamente al estado universitario que hay más buenas noticias para Venezuela a pantalla completa Darwin Machis nos están informando que en el minuto 40 ha colocado otro nuevo gol y el fiscal está casi que salta de su silla por la alegría del grupo de la selección claro siempre apoyamos la vinotinto bueno buenas noticias para Venezuela 2 a 0 en este partido amistoso en el estado universitario donde continúa desarrollándose el primer tiempo ya próximamente a llegar a su final y con un resultado que obviamente puede llenar de optimismo a los venezolanos volvemos nuevamente con nuestro invitado y al benedizo comentarista deportivo Tarek William Sarr no si bueno estoy diciendo que en este caso nosotros cuando fuimos gobernadores en el estado en Suátegui se dieron 22 juegos de la vinotinto apoyamos mucho a nuestra selección casualmente fíjate el director de la vinotinto en esa época era César Faría que ahora es el director de Bolivia enfrentando a la vinotinto no cosa de cosa del fútbol pero bueno en todo caso Boris mira lo importante es que se está haciendo un esfuerzo institucional al más alto nivel para lograr por los métodos que nos da la ley y la constitución más allá de las liberaciones de tales o cual personas que el clima que existe en Venezuela sea político institucional de debate de apego a la constitución y alejar todo indicio de crimen de violencia como ocurrió el 30 de abril de este mismo año un intento de golpe de estado como ocurrió en el 2017 como ocurrió en el 2014 y yo creo que si tú haces una encuesta en la calle en cualquier lugar más del 90% largo apoyará que sea la vía pacífica electoral de diálogo y debate la que se imponga en nuestro país y no la vía de la violencia la vía de la guerra la vía de llamar vía de vía de tiar a que un grupo de naciones bombardeen y masacren por una intervención militar a nuestro pueblo y mucho menos las sanciones acuérdate que el tema de las sanciones del bloqueo le ha hecho un daño gravísimo a usted ama de casa a usted padre de familia cada vez que pueda morir alguien porque no encontró las medicinas que el gobierno quiso importar y buscar usted tiene que entender que las sanciones y el bloqueo tiene muchísima responsabilidad en ello ¿por qué? porque se nos ha impedido incluso teniendo la plata el dinero el estado venezolano la compra de medicinas la compra de alimentos la venta de nuestro petróleo y eso le ha causado una afectación a la economía nacional sumamente delicada que es una violación masiva a derechos humanos eso no va en contra de 5, 10 o 20 dirigentes del estado venezolano o del gobierno eso va contra los más de 30 millones de venezolanos y extranjeros que residimos en nuestro país y nadie puede estar apoyando ese tipo de sanciones y bloqueos a menos que sea una apátrida como William Bonfriel ex embajador de Estados Unidos en Venezuela y luego en Colombia que por ese sed de venganza que no logró en los dos años que estuvo de embajador aquí bajo el mandato de Hugo Chávez ¿verdad? derrocar al gobierno de Hugo Chávez le quedó esa rabia ¿no? y cada vez que habla sobre Venezuela es como lo vimos en estos días yo lo denuncié en mi Twitter él decía que las sanciones están jugando un papel estelar porque él decía que mientras no haya medicina mientras no haya alimentos mientras haya hambre había que buscar el colapso por esa vía y mientras más rápido mejor que el pueblo venezolano sufriera todo lo que tenía que sufrir para que luego ocurriese el derrocamiento de un gobierno legítimamente constituido ¿quién puede estar a favor de una actitud demencial como esa? solamente mira un anti-venezolano una apátrida un sujeto incluso enajenado porque ni siquiera mira el más acérrimo enemigo político que pudiera tener una oposición o un gobierno en un país puede pensar de esa manera o sea matar al pueblo de hambre si sean millones los que mueran o miles decenas centenarias de miles porque es la única vía pero porque no lo derrotas con votos porque no lo derrotas por la vía electoral o pacífica del debate de presentar un programa de gobierno esa es la vía no esa de los bloqueos y las sanciones para culminarte que el propio Thomas Shannon que fue subsecretario de estado de varios gobiernos de Estados Unidos llegó a decir que las sanciones contra el gobierno venezolano contra el pueblo venezolano eran similares a los bombardeos en la segunda guerra mundial por lo tanto es un tema a pensar a movilizarse todos y a rechazarlo usted ha mencionado conceptos importantes conceptos relevantes el cese de la impunidad los daños terribles que ha ocasionado el bloqueo y el apego a la constitución y que le va a preguntar Boris Castellanos a Tarek Wilensá pues bien la pregunta que muchos chavistas se hacen y que creo que cada vez más opositores están haciendo por qué Juan Guaidó está libre por qué Juan Guaidó no está preso bueno mira eso es lo que algunos que desearían ahorita darle vida a un personaje que ya es un zombie político que tú lo vistes en la asamblea nacional dándole puñetazos a la mesa mientras comía maní cena hace payasadas mientras le quita la palabra a los parlamentarios escena ajena mentalmente perdiendo el control gritando ofendiendo entonces claro una persona como esa poco a poca se ha ido extinguiendo de tal manera diluyendo y eso no significa de que no esté judicializado eso no significa que no haya investigaciones en curso obviamente que si las hay pero pienso que poco a poco ese personaje lo ha ido conociendo el país y el mundo y están arrepentidos muchísimos muchísima gente sobre todo a nivel internacional del apoyo incondicional que le dieron inicialmente porque se los impuso los Estados Unidos ese apoyo no vino de la nada fue el gobierno de Donald Trump quien agarró un día y dijo el 22 de enero que el presidente de Venezuela era este sujeto no había sido electo ni siquiera fue una primaria interna yo estoy seguro que sea una primaria interna en el sector opositor que él representa y él quedará descartado por todo lo que se ha visto un personaje que aparece fotografiado con matones a sueldo con asesinos con sicario comprobado ya y no hay duda los llamados rastrojos un grupo paramilitar que es una escisión de las disueltas autodefensas unidas de Colombia la AUC que dirigía el criminal en serie Carlos Castaño unos paramilitares que promovió y que organizó y pagó y financió nada más y nada menos que el propio Uribe entonces quien sostiene a este sector opositor radical extremista que no ha querido negociar y que no ha querido cumplir los acuerdos de política de convivencia bueno mira el uribismo más recalcitrante más criminal y obviamente un sector republicano extremista que ahorita forma parte del entorno de el propio de la administración Trump ahora esto fíjate todo el tiempo que ha transcurrido de enero ya estamos en octubre han pasado ya 10 meses ellos dijeron que en dos días Guaidó tomaba por asalto el palacio de Miraflores es decir el 25 de enero luego agarró y dijo que era el 23 de febrero con el llamado cucutazo donde robaron dinero donde supimos luego el dinero que supuestamente se le da para la ayuda humanitaria sus ayudantes compraron apartamentos lo gastaron en licor en droga en francachela luego viene el asalto de Citgo algo inmoral donde un bien de todos los venezolanos no se sabe el dinero ¿verdad? que produce Citgo a qué manos han parado a qué cuentas han llegado habla luego de una supuesta ayuda de la USAI o de la agencia que tienen los Estados Unidos para financiar grupos conspirativos a escala sobre todo de América Latina en el hemisferio occidental dicen que le dieron 100 millones de dólares yo pregunto a qué cuenta llegó a qué nombre de qué persona llegó esos 100 millones de dólares quién los administra y bajo qué concepto entonces fíjate todo es un mar de corrupción y eso lo está juzgando el pueblo de Venezuela también recuerda que aquí hay también sanciones morales cuando tú ves que esa gente es despreciada en las calles por todo lo que han hecho cuando tú ves cómo sus propios vamos a decir así seguidores ya los han abandonado ¿por qué? porque los han estafado son mentirosos y mitómanos cuya única ambición Boris es la toma del poder pase lo que pase y al costo que sea y nosotros no podemos permitir como poder público nacional como ministerio público como sistema de justicia obviamente que este tipo de cosas puedan ocurrir impunemente es verdad y por eso hay judicializados los que están judicializados pero obviamente también como te lo dije inicialmente hay un sector y un factor que se aleja de ese grupo de extrema vamos a decir derecha radical que quiere el acuerdo que quiere el diálogo que quiere la negociación que quiere la política con P mayúscula que busca una salida democrática civilista y electoral para nuestra Venezuela y en ese sentido pues nosotros apoyamos todas esas iniciativas que hoy están en marcha como la que tú me mencionaste en tu pregunta anterior bien que ustedes lo escucharon el fiscal general de la república Tarek Willem Saab en nuestro programa 360 de esta forma llegamos al final de nuestro espacio agradeciendo como siempre su amable atención hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!